Bienvenidos a este salón de actos de las oficinas municipales, lugar que la Consejalía de Deportes ha escogido para hacer la presentación del campeonato deportivo de CrossFit, que es el primero que, por lo que me dicen, se hace en Gran Canaria y en Canarias. La Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía, una vez más, destaca por el tipo de actividades que queremos concentrar en nuestro municipio. Con actos como este, no solo ponemos en valor las iniciativas deportivas, sino que también, en cierta medida, la repercusión del nombre del municipio de Santa Lucía y también los deportistas que, a nivel insular y regional, atraemos a esta zona y que genera, en cierta medida, también economía. Pero para hacer pruebas de estas características, Santa Lucía cumple porque tenemos infraestructuras deportivas adecuadas para este evento. Presentamos Fit Game, vecindario, que nace con la intención de consolidarse como un evento referente dentro del programa deportivo de nuestro municipio. Y se va a unir, esperamos y confiamos a eventos tan importantes como el mundial de windsurf o incluso la media maratón Camilo Sánchez, que será en enero. Este proyecto nace con la intención de trasladar la actividad física a las diferentes zonas del municipio de Santa Lucía, concretamente, en este caso, a los llanos. Y pretendemos promocionar, como bien decía el alcalde, el municipio de Santa Lucía y la actividad física en nuestro municipio. Ha despertado gran interés. Se han cubierto las plazas en apenas, no sé cuánto tiempo, pero en un par de semanas, en una semana, me dicen. Se han cubierto las 200 plazas, algo más de 200 plazas para competir en esta prueba deportiva. Participan alrededor, hay tres niveles, el nivel Eagle, con esto de que le ponen nombre en inglés. A todos nos cuesta un poquito. El nivel Eagle, que es para principiantes, creo que hay unas 88 personas inscritas. En el nivel intermedio, unas 97 y 31, el nivel más profesional, el Advanced. FIG Games es una competición deportiva, es un espacio en el que disfrutar del deporte. Y pretendemos que se convierta en una fiesta del deporte en el municipio de Santa Lucía de Tiraján. Y como decía anteriormente, ha despertado gran interés, no solamente por lo rápido que se han acabado las plazas, sino también porque además participan atletas que vienen de diferentes partes del mundo, que seguramente posteriormente Javier nos dirá la importancia y la relevancia que puede tener incluso a nivel mundial esta competición que tendremos este próximo sábado. Recordarles en el campo de atletismo de Los Llanos, desde las 8 y media de la mañana hasta el mediodía aproximadamente, tendremos la oportunidad de disfrutar de esta fiesta del deporte y animo evidentemente a todos los que nos están viendo y escuchando a que participen, a que acudan. Hemos pensado además en hacer esos tres niveles porque sí teníamos claro desde el minuto uno que FICAMP tenía que adaptarse a todos los niveles, que cualquier persona pudiese participar con algo evidentemente de fondo y de preparación física, pero sí que participara el mayor número de personas posible. Agradecerle al Ayuntamiento de Santa Lucía la acogida a este novedoso evento que tiene como objetivo crear una actividad de ocio saludable, de ocio deportivo, en el que cualquier persona de cualquier nivel pueda participar y disfrutar de un reto en el que el principal protagonista va a ser la carrera, con distintos workouts, que son pruebas que tienen que superar los distintos y las distintas atletas. Agradecerle a Macrofit y a Ascoibe también la colaboración y a todos los box de entrenamiento funcional y de Crossfit que han colaborado y han hecho que este evento en nada pudieran completarse todas las plazas para participar en él. Como bien decía el concejal, van a existir tres niveles, en categoría masculino y femenino. Va a ser la categoría más sencilla, que será la Eagle, apta para todos los públicos. Va a haber una categoría intermedia y luego habrá una categoría Advanced, que requiere mayor destreza, pero no por ello le quitamos valor a todo lo que tendremos que hacer el resto de competidores. La carrera va a consistir en hacer 3,2 kilómetros y habrá que superar en medio de esos 3,2 kilómetros 5 pruebas. Cada una de esas pruebas son retadoras y consistirán en subir una cuerda de 5 metros, hacer una trepa de cuerda, o mover neumáticos de 50 metros de neumáticos, hacer zancadas con una Gettlebell, que es una pesada rusa. Es decir, van a haber distintos elementos que tienen que ver con las carreras de obstáculos, tiene que ver con el entrenamiento funcional, tiene que ver con el CrossFit, y todo eso metido en una carrera va a ayudar a que la gente que asista pueda disfrutar de esta actividad deportiva. Yo no creo que tenga que decir mucho más, sino que están invitados todos a asistir el sábado, se darán cuenta de que es una prueba rápida y divertida, y que ojalá se convierta en un evento más en el calendario del Ayuntamiento de Santa Lucía. Gracias por ver el video.